Mi amorcito, mi amorcito, esta llamada en grupo, a esto te lo paga, por algo no lo jura loco, bajada ahí, bajada ahí boluda No me causa gracia, pero que paso, no entiendo, una vez que me chatea una ahí, no se, se puso en un pabaco, yo no me acuerdo cuando fue Yo me acuerdo, jura lo que no te acuerdas, jura loco, no me acuerdo, jura lo que no te acuerdas, yo nunca juro nada, nunca juro nada, y hoy que me estás jurando Samiel Todos los días pasamos contiendo los cocos y me jura todo, no te jura nada, y por algo no lo jura, no, no sé cuál sea el problema usted, pero toma tu 500 pesos, y toma tu teléfono, y no sé, ustedes hablen ahí Sí, 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 no pasa el tiempo, estoy echeando Antes de ganasado, mejor antes de ganasado, antes de subir ¿Ense� No me acuerdo Estaba enojado